La verdad que estamos muy contentos después de tres años que no se llevaba adelante esta exposición de tener una nueva oportunidad en este caso de llevar adelante la octava Expo Industrial, Comercial y de Innovación Tecnológica de la Ciudad. Nosotros, si bien es una actividad que se organiza a nivel local, a nivel municipal, decimos que es una oportunidad que tiene toda la región patagónica, Chubut, Santa Cruz, también la provincia de Río Negro, Neuquén, que tenemos puntos en común que nos unen de poder mostrar ese potencial productivo de innovación y de tecnología que tenemos en la región. Entonces, la verdad que muy contentos. Esta Expo que estamos iniciando ahora es el inicio del camino de lo que se llama transición, de una transición que esperemos sea efectiva, sea positiva para la región, sea positiva para la ciudad y que nos pueda dar un futuro mejor, un futuro lleno de esperanzas y de trabajo para nuestra gente. Eso como principal cuestión. Es un cambio de era y esto se nota. Y por otro lado, quiero contarles que, bueno, desde el IAPG estamos muy contentos y muy agradecidos con la municipalidad, con Comodoro Conocimiento, Nicolás. Hemos trabajado muy duro durante varios meses y creo que vamos a estar con una muestra que realmente supera en mucho lo que, digamos, se ha ido haciendo durante el tiempo, hemos ido mejorando durante estos 8 años que se han realizado las expo industriales y creo que este año nos vamos a encontrar con una expo de una categoría superior.